Por suerte hemos traído algo novedoso, algo que llamó la atención. Realmente estamos muy contentos porque hemos tenido una respuesta con los artistas locales, hemos tenido muy buena respuesta con quienes nos ofrecieron las vidrieras como para hacerle una bienvenida a la verdadera muestra, digamos, a la muestra original, a la muestra internacional. Bueno, como decías, se sumó la gente del trébol, los artistas del trébol, para lo que es, como vimos, una muestra extraordinaria que se va a poder observar aquí. Sí, esta muestra va a permanecer más o menos un mes, así que bueno, en horario de trabajo de la sociedad italiana la pueden visitar. Bueno, Silvia, Corpiños Intervenidos, contale a la gente de qué se trata y cómo se te ocurrió hacer esta muestra. Bueno, Corpiños Intervenidos se trata en realidad de intervenir la prenda. La idea surgió a partir de un trabajo que hicieron mis alumnas para el Bicentenario, donde era un trabajo de investigación y ellas investigaron las noticias de 1810, 1910 y 2010. Y ahí, dentro de las noticias, en 1914, la gran noticia era la invención del Corpiño. Entonces se me ocurrió porque justamente iba a cumplir 100 años, se venía el centenario. Así que hice la convocatoria por internet y bueno, y la gente se empezó a aprender, se empezó a... o sea, lo que más le gustó a la gente fue la particularidad del elemento, porque por ahí es más fácil intervenir un sombrero, por ejemplo, que una prenda femenina. Y también un poco se me ocurrió porque mi obra se basa mucho en el tema de la mujer. Entonces, qué más femenino que el Corpiño, se me ocurrió largar la convocatoria. Así surgió. Así surgió. Bueno, por lo que podemos ver, bueno, de todo tipo, de todas ocurrencias, y también Corpiños de gente de otro país, una muestra internacional. Sí, hay muchos de España, de México, de Italia, también hay muchos que han mandado arte correo, que eso sí, de todas partes del mundo, y muchas desde acá, de las provincias. Es muy importante observar los Corpiños, cada uno desde su ángulo, porque hay Corpiños con connotación sexual, connotación maternal, con el tema oncológico, hay muchos Corpiños, la violencia de género, o sea, hay obras que son muy impactantes, que por ahí la obra en sí no dice nada, pero cuando uno le lee el título es bastante impactante. Yo armé la convocatoria con la idea de que recorra lo más que se podía hasta el 2014. Y bueno, a gente de distintos lugares le gustó la idea y se fue haciendo, y la idea es también que hacer ese taller previo que hicieron acá, que está muy bueno, porque entonces participa la gente y la misma gente del lugar se va apropiando de la muestra al participar.